Queridos hermanos y hermanas, en el ciclo de catequesis dedicada al celo apostólico, hoy nos inspira el testimonio de Santa Josefina Baquita. Nació en Sudán y cuando tenía apenas siete años, fue raptada y convertida en esclava. Durante su esclavitud, padeció numerosos sufrimientos físicos y morales. A pesar de tantas heridas recibidas, cuando conoció a Cristo, experimentó una gran liberación interior. Se sintió comprendida, amada y capaz de amar y perdonar como Jesús perdonó a los que crucificaron. La experiencia del perdón hizo de Baquita a una mujer pacífica y pacificadora, libre y liberadora. Su ejemplo nos muestra el camino para liberarnos de nuestros miedos y de nuestras esclavitudes, para desenmascarar nuestras hipocresías y egoísmos, para reconciliarnos con nosotros mismos y sembrar paz en nuestra familia y comunidad. Su testimonio de vida nos enseña que el celo apostólico se expresa en gestos de misericordia, de alegría y de humildad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Nuestra Señora del Pilar, cuya fiesta celebramos mañana, que nos ayude a seguir el camino de la santidad, testimoniando la fuerza transformadora del perdón de Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.